El otro día que te vieron con carros en mi casa, reventaron tu ojo El otro día que te vieron con carros en mi casa, reventaron tu ojo juguetes Si me deben 15 euros de juguetes La pelota tiene la cuerda, reventaron La pelota tiene la cuerda, reventaron Pues la danas de los zorras Yo me cortaba que se vieron en la maratón ¡Abre el balú! ¡Mira Mari! El pantalón de camiseta ¡Mira Mari! Estaba peleando por meterse el pantalón ¡Redondo eh! ¡Has visto o no? ¡Fácil! ¡Pff! Sencillo Puta madre Agárrate fuerte Por regazo ¿Cómo funciona esto? Alén, yo tengo el principio de su marinismo Oye, oye, la ballena Por eso en su presidencia Su presidencia debajo del agua no lo tenía, tío Ahora sí Comprobado que ahora sí Quieres taxar por aquí, venga, va Quieres taxar, eh, eh Ahora ya Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.